¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Lasas! 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 ¡Las! ¡Pastígalos! 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 ¡Apíralo! 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 ¡Venga Blanca! ¡Venga Blanca! ¡Venga Blanca! ¡Venga Blanca! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ruena, tribuna, ruena! ¡Ruena, tribuna, 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 tribuna! ¡Ruena, tribuna, tribuna, tribuna! ¡Ruena, tribuna, 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 tribuna ¡Gracias! 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 ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Guerda! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cantar la chucha! ¡Cantar los retos! ¡Cantar los retos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Adiós, chingos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Elecidio! ¡Elecidio a la Junta! ¡Rencastle! ¡Elecidio a la Junta! ¡Gracias!